Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia Iniciamos el día de hoy donde resulta que el líder del PRIAN RD, Claudio X González dice tener la fórmula para poder sacar a Morena de Palacio Nacional Antes de iniciar con el intro, si les gusta el video, apóyeme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más legionarios Comenzamos con la noticia donde el fundador de Sí por México aseguró que con una organización ciudadana se puede echar a Morena de Palacio Nacional en las elecciones del 2024 Eso no fue todo, también agregó que con dicha opción única deberá de presentar una propuesta de un México ganador para todo lo que quiere decir que se debe plantear un proyecto en toda la ciudadanía donde se vea reflejada y además que conduzca a un desarrollo nacional lo cual dijo, en el punto número 4 se realizará a través de un gobierno de coalición y no solo de una fuerza política De igual manera, indicó que para que el cambio sea posible en el país es indispensable la organización de la ciudadanía la cual deberá confiar en el proyecto y sobre todo poderlo votar en las urnas De hecho veamos que puso en su Twitter Claudio X González Para echar a Morena de Palacio Nacional Número 1, unidad de los 4 partidos de oposición 2, candidatura única 3, propuesta de un México ganador para todos 4, gobierno de coalición 5, organización ciudadana para sacar el voto por el cambio Como lo ven, vamos a descifrar cada uno de los puntos Unidad de los 4 partidos políticos de oposición El PRI, el PAN, el PRD Y ya vimos que le sigue llorando a Movimiento Ciudadano Para que sea el cuarto partido de oposición Candidatura única Lo han intentado anteriormente Y siguen perdiendo cada una de las votaciones que se realizan Propuesta de un México ganador para todos Me suena más Claudio que tú lo estás diciendo Un México ganador Pero para los empresarios Para los neoliberales Los que siempre se han visto beneficiados en los gobiernos anteriores Gobierno de coalición El gobierno de coalición es tener ahora sí Amañados a todos los diputados A los senadores Y al presidente en turno De los beneficios fiscales que tanto te encantan 5, organización ciudadana para sacar el voto por el cambio Bueno, Claudio González, ahí puede ser Sacar un partido político O hacer que permanezca como es en este caso La organización ciudadana es muy clara 70% de aprobación del presidente lo dicta Pero miren Vamos a leer unos comentarios de qué dicen O qué piensan la mayoría de los mexicanos Acerca de este tuit Del Claudio González Este payasín Bueno Fuedo a Bulón Te falta lo más importante Y solo porque das lástima te ayudo Al fin, nunca lo conseguirán Mira, clave Un amor genuino por México y su gente Y no por el dinero y el poder Suerte con lo de un solo candidato Ya los veré Bueno, Alfredo Lamentablemente eso de Si le quitas a estos partidos de oposición Su amor por el dinero y el poder Ellos les dejan importar la política Para ayudar a los ciudadanos Y bueno, Norma, concuerdo Omitió lo más importante Héctor Aguilar Los cuatro partidos de oposición Y sí, por México No tienen valor moral ni pueblo Totalmente de acuerdo Hay unos que lo apoyan Los mínimos Este me gustó mucho Pajarón Este Maikitos Los primeros tres puntos Están aprobados En una reunión En lo oscurito Pero el punto de la ciudadanía Lo tienen perdido Con el 80% De aprobación Para nuestra cabecita Nuestra cabecita de algodón Ya no es igual que antes Cuando pendijeaban al gato en turno Totalmente de acuerdo Maikitos Puso igual FG San Luis Teco No representan nada Los cuatro partidos Están desacreditados No tienen un candidato Con liderazgo Como decía Rubén Figueroa Es gobernador de Guerrero La caballada Está flaca No tienen credibilidad Totalmente Ninguno de los cuatro De los cuatro Los pones en una licuadora Y no haces uno El abogado del diablo ¿Y por qué lloras? ¿Por qué lloras? Margarita Es su versión de Utopía Ah mira Octavio Páramo Propuesta de un México Ganador para todos Jejeje Será para todos Lo de la mafia Desplazada del poder Miren Yo sin leerlo Coincidimos en lo mismo Esa mafia cree que es México No quita el dedo del renglón El visconde de la X Y mira Chueco Quiere regresar al poder Jejeje Sueños guajiros La 4T Llegó para quedarse Totalmente Y podemos seguir así Es necesaria una posición unida Y con resultados reales Si como no A los chapos Nuestro México Sigue soñando Sigue soñando Y vamos a terminar con este Porque si no Hay miles y miles De comentarios De la La de la La de la La de la Pobre Greñalda Está desesperada Porque cada día Es más evidente Que su masacote de partido Se le deshace de las manos Morena se quedará Por mucho tiempo Y su masacote Es un triste recuerdo Greñalda de la X González De los Borbones Ah bueno Te veaste Jeje Gómez Garce Y el dinero de mi papi Para aceptar la maquinaria mediática Te faltó decir Y aún así es imposible Que le ganen Al voto popular Totalmente El gobierno ha cambiado Para bien Y ya se les acabó Todos los beneficios Que tenían anteriormente Como vimos El presidente Morena Le contestó Duro y tupido A Claudio X González La diferencia fundamental Recalcándola Es que lo une A los proyectos Del presidente El amor La cercanía Y la empatía Y así por México Como la coalición Va por México Lo que los une Es la nostalgia De recuperar Sus privilegios Y las ansias De seguir saqueando De hecho Las palabras Del líder morenista Fueron en respuesta Al mensaje Que publicó En su cuenta oficial De Twitter El magnate mexicano Y recordemos Que su único motivo Para fungir Como gran empresario Y formar Lo que es la coalición Es echar a Morena De Palacio Nacional Y recuperar Todos los grandes privilegios Que tuvo Durante cuantos Cuantos sexenios Recordemos Que González Guajardo Aseveró Que en primera instancia Para eliminar A Morena Del poder político En el 2024 Se debe de lograr Una unidad Entre los partidos Ya que eso recalcó Partido de Acción Nacional El Partido Revolucionario Institucional El de la Revolución Democrática Y el de Movimiento Ciudadano Así como lograr Una candidatura única Por la presidencia De la república De hecho Dicha petición Del dicho empresario Se une a la crítica Que emitió El pasado 16 de enero Cuando aseveró Que el partido Morena Se ha consolidado Como un enemigo De las libertades De las instituciones Y sobre todo El progreso en el país No obstante Dijo que tales atributos Podrían servir Para que se desarrolle Una nueva cultura ciudadana Así como lo escucharon Mexicanos Claudio González Está desesperado Ya no sabe Que más hacer Para llamar la atención Con su twitter Solo lo único que demuestra Es que quiere Recuperar los privilegios Que tanto perdió Recordemos que este personaje La otra vez lo entrevistaron Y dice que nunca ha trabajado Entonces De que vive Bueno De las grandes empresas Que tuvo su papá Con beneficios fiscales Que tuvo No Recordemos que hace unos videos Mostramos como con Felipe Calderón La empresa de su papá Kimberly Clark Obtuvo muchos beneficios fiscales No solo eso Muchos proyectos Que eran entregados Para que realizara Tanta babosada Nada más Para que le pagaran Mucho, mucho dinero Y recordemos Lo que está diciendo Quiere Lo que veo Claudio González Es ganar por ganar Unir a todos los partidos políticos Que pueda En contra de Morena Pero tiene un pequeño Su plan Podría sonar Sensato Pero tiene un pequeño detalle Y una pequeña falla El presidente Tiene una aprobación Del 70% Y es por parte Del movimiento De la Cuarta Transformación Entonces Mientras los ciudadanos Estemos de acuerdo Con este movimiento Puedo unir siquiera A todos los partidos políticos Y simplemente Se la va a seguir pelando Como se la sigue pelando Entonces Claudio González Te van a faltar manos Y bueno Mexicanos Y recuerden Que mi canal Ejeo Vanguardia Tiene el único objetivo De proporcionar A cada uno de ustedes La noticia Sin tabúes Adiós Nos vemos en la otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!